Y ya llegó al país la nueva Maverick híbrida para incorporarse a la oferta de vehículos ecoamigable de Ford junto a la Escape y la Ford F-150. La Maverick híbrida, su equipamiento, diseño, dimensiones, la convierten en una mini pickup adaptable a todas las diversas necesidades y estilos de vida de los usuarios con un rendimiento superior. Sin duda, la nueva Ford Maverick híbrida tiene toda la esencia de BuildTuff. Equipada con una nueva motorización mixta de ciclo Atkinson, 2.5 litros de cilindrada que, al operar en conjunto con un motor eléctrico de imán permanente, genera 191 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. Asimismo, el modelo está asociado a una transmisión automática CVT, tracción delantera 4x2, 5 modos de manejo diferentes. Normal, remolcar o arrastrar, resbaladizo, eco para mejor consumo y deportivo Sport. Además, la batería de iones de litio de 1.1 kWh, refrigerada por líquido, muy compacta, va empaquetada debajo de los asientos traseros y así maximiza el área de carga y con tecnología autorrecargable que se alimenta con la energía obtenida durante la conducción a través de dos sistemas. Esto es para comenzar a ver cómo son los híbridos. Mediante un generador eléctrico encargado de transformar la energía mecánica en eléctrica y a través del increíble, buenísimo sistema de frenado regenerativo que recupera la energía que se disipa durante la acción del frenado. El frenado es una energía y ahora, con todos estos modernos híbridos, se recupera esa energía para cargar la batería. En cuanto a su diseño exterior, presenta una arquitectura que es, obviamente, como es una pick-up urbana, es robusta, resaltando todos los atributos característicos de una pick-up Ford. La parrilla posee una barra transversal cromada, espejos exteriores y manijas de puerta en color de la carrocería y diseños de faros con iluminación LED. Vamos con los zapatos. Neumáticos, 225 de ancho, 60 de sección, 225-60, R, aro 18. Y los aros son de aleación de aluminio con acabado de color negro de 18 pulgadas y gancho trasero para trailer. En el interior, destaca por los asientos tapizados Active X, que incluyen una serie de características que brindan el mayor confort. Ajuste eléctrico de hasta ocho posiciones para el conductor. Súper cómodo. Adicionalmente, en materia de confort, está equipada con arranque de motor, apertura de puerta sin llave, climatizador automático digital B-Zona y Security Code. Un panel numérico en el marco de la puerta del conductor para poder ingresar sin necesidad de tener la llave. La nueva versión de la Maverick equipa una pantalla multitáctil de 8 pulgadas con SYNC 2.5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Así como también un tablero de instrumentos con una pantalla digital de 6.5 pulgadas, desde donde el conductor podrá visualizar y controlar las distintas funcionalidades de la pick-up sin quitar las manos del volante. Equipa también la función Auto Hold, selector de cambios rotativo, el Rotary Gear, dirección asistida eléctrica, EPAS, y control de velocidad crucero. Equipa la tecnología de última generación aplicada a la seguridad, al incluir el exclusivo sistema de asistencia a la conducción Ford Copilot 360 con sistemas semi-autónomos que garantizan una conducción confiable y placentera. El mismo integra, asistente de precolisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones, alerta al conductor a detectar una posible colisión y en caso que éste no frene por sus propios medios, Maverick accionará los frenos automáticamente para ayudar a evitar una posible colisión o atropello. Cámara trasera, alta resolución, control automático de luces altas, buenísimo. Las luces altas se activan automáticamente para brindar máxima visibilidad y se desactivan cuando se aproxima otro vehículo en sentido contrario de frente. Respecto a la seguridad activa complementaria, equipa el asistente de partida en pendiente, control de estabilidad y frenos de discos delanteros y traseros. Mientras que, en cuanto a seguridad pasiva, Bravo Ford cuenta con siete airbags, frontal para conductor y acompañante, de rodilla para el conductor que muy pocos lo ofrecen, envolventes, safety canopy para las plazas delanteras y traseras, así como también laterales para las plazas delanteras sumado a cinco apoyacabezas regulables en altura. La nueva Maverick híbrida está en diez colores. Escojan. Azul Velocidad, Blanco Oxford, Gris Jet, Naranja Mecánica, Azul Glaciar Área 51, Gris Carbonizado, Plata Metálico, Negro Profundo, Rojo Metálico y Azul Metálico. En cuanto a la garantía que ofrece Ford, tiene una garantía de tres años o hasta 100 mil kilómetros. Los interesados ya pueden acercarse a la red de concesionarios a nivel nacional o visitar Ford.pe.